bueno muchachos como están estamos en un vídeo más para el canal chicos ahorita lo que vamos a hacer es poner los nuevos promocodes ya tienen un tiempo ya tienen unos cuantos días pero aquí una chiquilla me mandó los promocodes dijo oye ven únete yo te enseño los nuevos códigos yo ni me esperaba y bueno aquí me los anotó en el chat el primer promocode es se setting de stage al de setting todo junto esto es importante todo junto y con mayúscula hay que poner los promocodes al stage ahí está aplicamos ya en listo bueno está fallando un poquitito el mando y ahí está ya me salió el emblema aquí lo tenemos el emblema y ya ya reclamamos el primer código vale ahorita les voy a enseñarles voy a dejar una foto y de mi inventario de que fue lo nuevo que se añadió para que vean por qué son estos promocodes el siguiente es strike a pose vale strike a ver es que el mando me está fallando un montón se me queda quieto el mando strike a pose está le damos listo este mando me está fallando brother me está fallando mucho ahí está vamos ahí está ya lo tenemos ya lo tenemos aquí vamos a poner otro promocode es jeet moving vale jeet modro moving ahí está lo ponemos y vamos a esperar el emblema ahí está otro emblema vale 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 el siguiente es victor y la victoria es el siguiente código ya les digo que ahorita vamos a estar dejando la foto y la en la descripción del vídeo en la descripción está el link directo al juego vale tú le vas a aplicar ahí al link y vas a ir directamente al juego y te metes y los cambia sale ahí está otro emblema ya lo tenemos vamos 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 baja un poquitico más ok y y es el último promo code es este y y ahí está ese es el último promo code tal parece ser si ahí está ya lo tenemos y bueno este ya está déjenle aviso a mi amiga este le voy a preguntar que si es que son todos ya que son un montón creo o quién sabe si van a empezar a salir más no es ella ella es mi amiga vea vea está bailando qué pedo se pone de espaldas no puede ser bueno ahí está está bailando mi amiga estoy escribiendo me imagino un saludo especial para crazy lonay gracias 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 la verdad que me sorprendió me sorprendió tu mensaje ya que no hablamos mucho este y no sé de la nada me dijiste oye quieres saber los promo códigos únete yo te enseño yo te explico dice que si son todos si llegas a ver más me los pasa vale pásenmelo señorita lo antes que usted pueda y cuando mejor se sienta ya que esto es como una carrera el que lo suba primero tiene todas las listas yo creo que ya no voy a obtener tantas pero pues lo grabé con usted y creo que es lo que se tiene que hacer subir aparte que les digo yo subo y si alguno de mis suscriptores no los tiene pues ahí está que los tenga vale que los tengan todos mis suscriptores y bueno ahí nos estamos viendo en el vídeo en un próximo vídeo este fue un vídeo relájado muy muy rápido este y bueno vámonos a enseñarles que me dieron y les voy a dejar el link del videojuego aquí abajo en la descripción ya saben también en un comentario le voy a poner este link del juego para que ustedes entren no se no batalla ni nada entonces sería todo del vídeo espero que les guste si quieren que traiga promocodes que games es el que me gana siempre con los promocodes avísenme y bueno nos estaríamos viendo en un directo más tarde bye y 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 ¡Suscríbete al canal!